Este curso ha sido muy útil para mí, dado que gracias a, bueno, gracias tanto a las tareas académicas como en algunos trabajos así grupales, me ha ayudado a buscar fuentes confiables, a mejorar mi redacción, mi parafraseo, también en cómo citar, porque en este caso yo soy de primer ciclo, ¿no? Yo soy cachimba. Bueno, era porque ya iba a pasar el segundo ciclo. Bueno, de verdad, este curso ha sido muy útil, lo vuelvo a recalcar, porque siento que esto me va a ayudar en toda mi carrera universitaria, dado que ahorita va a haber como que muchísima más exigencia y ya no van a dejar pasar las cosas, ¿no? Porque no es como algo, como en el colegio, ¿no? Que nos dejan así pasar segundas oportunidades. Creo que este es un buen curso general y la verdad lo aprovecho, bueno, lo aproveché en cada clase, ¿no? Gracias. El curso de comprensión y producción del lenguaje ha sido muy útil para mí por dos sencillas razones. Uno, porque me dio a conocer lo que es llamado el APA, que hasta el momento en que ingresé a la universidad, sinceramente, nunca lo había visto en mi vida. Y me sirvió de mucho porque más o menos ahora puedo entender cómo se utiliza el APA en mis diferentes trabajos y me ha ayudado muchísimo. Y la segunda razón es por la reacción, que literalmente cuando llegué a la universidad es lo peor que se me daba cuando quería hacer un trabajo, pero gracias a los consejos que han dado los profesores, además de las tareas académicas que nos han dejado, he podido mejorar un poco más mi reacción, a pesar de que aún me falte mucho, pero gracias a esto puedo sentar las bases para mis próximos trabajos y sentar un poco de progreso. Y el curso de CPL me ha ayudado bastante en mi aprendizaje a la hora de poder escribir un texto de una manera formal y de fuentes verídicas, como son las fuentes bibliográficas que hemos estado aprendiendo, sitios donde se encuentran y todo eso, que es de gran ayuda para trabajos futuros y trabajos que nos pueden dejar en cualquier curso de la carrera, de mucha ayuda. Así como también los pasos que hemos ido siguiendo para crearlo, como son el mapa mental, el esquema de redacción y finalmente el texto. Hasta el hecho de poder interactuar con nuestros propios lectores mediante diferentes medios sociales y intercambiar ideas, opiniones que tienen los mismos lectores. En realidad que es un curso que ha ayudado muchísimo a la comprensión lectora que podemos tener y que podemos desarrollar. En sí, el curso tiene varios ciclos en sí, pero el primer ciclo que he llevado, que es este, me ha servido bastante, muchísimo. Y igual agradezco a todos los profesores que lo cursan. Gracias.